Aunque en un principio y de manera oficial se confirmaron 52 muertos en la riña en el penal del Topo Chico, horas más tarde en una rueda de prensa en la que ya no estuvo el gobernador y donde no se aceptaron preguntas, corrigieron la cifra para situarla en 49. Escuche bien lo que a las 9 de la mañana informaba el gobernador Jaime Rodríguez con respecto a la cifra de muertos en el penal del Topo Chico. Se puede confirmar el fallecimiento de 52 personas y la existencia de 12 heridos. que requieren atención médica hospitalaria, entre ellos 5 de gravedad. En la misma rueda de prensa reiteró el número de víctimas mortales durante la reyerta en el centro penitenciario. No, solamente reos, 52 personas, todos varones, no hay mujeres, no hay niños. Y para no dar lugar a duda alguna, citó la cifra por tercera ocasión y con una actitud mucho más enérgica. Es 52 muertos, 12 heridos, todos varones, no hay niños, no hay mujeres. Unas horas después, a las 3.40 de la tarde, para ser exactos, el Ejecutivo Estatal optó por no aparecerse en la rueda de prensa presidida por Miguel Treviño, su jefe de la oficina del gobernador. Hay una corrección en el número de muertos registrados. Fueron 49 muertos, de los cuales 40 ya están plenamente identificados. En ninguna de las conferencias los funcionarios aceptaron preguntas, y mucho menos aclarar la diferencia en la cifra de muertos. Josué González, Noticieros Televisa.